Hola chicas, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidas una vez más a portalfemenino.com. Mi nombre es Roxy y hoy te vengo a hablar de qué es el método o metodología Montessori y cómo hacer juegos Montessori para niños. Pero antes de empezar, no olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales, así como el enlace directo a nuestro sitio web, donde podrás conseguir toda esta información mucho más detallada. Ahora sí, quédate conmigo y disfruta de este video. Tanto profesores como padres deben jugar un papel fundamental en el desarrollo y aprendizaje de los niños. Es por eso que ambos deben aplicar las mejores técnicas y proporcionar el mejor ambiente para este desarrollo. María Montessori, una educadora, psicóloga, pedagoga, científica, italiana, dedicó toda su vida a desarrollar las mejores técnicas de aprendizaje para los niños, tanto en la escuela como en la casa. Así que quédate conmigo para que aprendas cuál es la mejor forma para el aprendizaje de tus niños, para que aprendas el método Montessori. ¿Qué es el método Montessori y cómo aplicarlo en casa? Este método busca que el niño tenga la mayor libertad de desarrollarse en el ambiente del aprendizaje que pueda aprender por sí solo. Su ambiente en este caso debe ser bastante ameno, en donde tenga una libertad de expresión y que pueda sentirse muy a gusto y en bastante cariño y comprensión. Cuando los padres quieren aplicar esto en casa deben crear un ambiente apto para su desarrollo. La psicóloga ha recomendado que se debe fomentar lo que es la seguridad, el orden y el diseño del ambiente adecuado para su aprendizaje. Cuando se hace esto es porque en el ambiente se le dan todas las herramientas, la aceleración y atribución de todas las herramientas necesarias para que ellos puedan ir desarrollando su aprendizaje por ellos mismos con la supervisión de sus padres, que puedan mantener la concentración necesaria para terminar por completo la tarea indicada para ese momento. Además que los niños no pueden aprender todo en la escuela, es por eso que los padres deben también aplicar este método en la casa. Al final ellos son el ejemplo en los primeros años de vida del niño. Y si esto lo aplican por el resto del tiempo va a ser una gran contribución a todo el aprendizaje del niño. Pero es por eso que cada vez las escuelas dan más recomendaciones a los padres y dan algunos consejos como pueden ser que recuerda que tus niños aprenden de su entorno, así que hay que dejar que ellos también exploren y cumplan con sus curiosidades. Recuerda que también tú eres el ejemplo de tus niños, así que no puedes pasarte criticando todo lo que hagan o todo tu entorno porque es un aspecto bastante negativo. En adicional busca enseñarles lo que es lo justo y el respeto, busca elogiarlo por las cosas que hace bien, nunca lo ridiculice. También haz que haga lazos con otras personas, pero también que aprenda a cuidarse de sí mismo, también acepta sus opiniones y sus ideas para que se puedan sentir seguros de sí mismo y siempre busca darles amor, no un ambiente hostil. ¿Cuáles son los tipos de juegos, juguetes y materiales para el desarrollo del método Montessori para los niños? Si ya te has abocado a dar este tipo de aprendizaje a tus niños, debes desarrollar el ambiente o buscar los juegos pertinentes para ellos. Así que tienes diferentes opciones. Primero tenemos juegos que buscan desarrollar su motricidad fina. En estos casos se busca el desarrollo motor, que pueda tener un mayor desarrollo en sus músculos, en sus movimientos, en las neuronas. Hay una mejor coordinación de su cuerpo en general. En estos casos puedes aplicar diferentes técnicas como lo es pintar, colorear, agarrar un lápiz, doblar ropa, amarrarse las trenzas o hasta algún tipo de música o instrumento de percusión, que con los golpes puedan también desarrollar estas habilidades. Después tenemos los juegos de apilar. Esta es una increíble técnica para desarrollar lo que es el orden, la coordinación y la lógica de los niños, porque mientras ellos van apilando van a tener un mejor razonamiento de qué pieza deben ir colocando. Y por último están los juegos en la bañera o a la hora del baño. Al final el asociar las cosas divertidas y el aprendizaje con hábitos cotidianos va a ayudar que ellos siempre tengan esta curiosidad. No importa que solo sea en un horario específico, sino en su día a día. Y también al final si llevas un método divertido a la hora del aseo también les va a gustar bastante esta parte del día. A los niños les gusta bastante jugar con el agua, así que puedes aprovechar esta hora para enseñarles las propiedades del agua, colocar algunos cubitos de hielo y mostrarles por qué se disuelven o cualquier otro elemento que puedas adicionar a la tina como es la espuma o otros juguetes que harán que su imaginación vuele y se pueda desarrollar mucho mejor. ¿Cómo hacer clases divertidas con el método Montessori? Cuando lo llevamos ya a un aspecto un poco más académico, a lo que son las escuelas, también hay algunas técnicas que pueden desarrollar para el mejor aprendizaje de los niños. Primero tenemos la mesa de naturaleza. Esta va a ayudar a que los niños sean mucho más observadores, puedan prestar atención a los pequeños detalles, además de tener una mayor conciencia y amor hacia los animales y la naturaleza en general. Y después tenemos jardín en tarros. Esta técnica de llevar un pequeño jardín en tarros va a desarrollar mucho sus habilidades motoras y su conexión de movimientos mano-ojo porque requiere de ciertas habilidades o tener bastante precisión y cuidado con la tarea que están realizando. Y eso es todo chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna duda o sugerencia, háganlo saber en la cajita de comentarios. Si les ha gustado, no olviden regalarnos un like y suscribirse al canal, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.